Hoy estuve visitando un Dollar City en Jamundi. Este Dollar City queda en toda la entrada de Jamundi y hay muchas cosas que quise mostrarles. Yo ya he hecho varios videos de Dollar City, hay muchas cosas que ya se las he mostrado, las voy a ir más o menos saltando, como esta sesión de la losa. Es muy buena, se la recomiendo, pero pues ya la he grabado varias veces, por eso se las quise saltar. Quise enfocarme más en los limpiones de la cocina. No sé si a ustedes les pasa como a mí, que se me pierden, no sé por qué se pierden. Aquí hay mucha variedad de limpiones y con un costo muy bueno. O sea, a mí me parece que está bueno. Hay de paquetes de tres, de cinco, muy bueno. Recuerda que este es el Dollar City de Jamundi, en toda la entrada de Jamundi. Hice un recorrido más o menos. También mostré lo de los contenedores, estos empaques para almacenar cosas. También hay mucha variedad de estos empaques. En este pasillo, para la nevera, para la alacena, hay demasiados, demasiados contenedores. También vi los vasos como para no hacer deporte o para llevarlos. También las hieleras. Hay una variedad de contenedores como para meter hielo a la nevera, jarras. O sea, mucha variedad de cosas vi en toda la entrada. Les hice un video así como más o menos salteadito, porque no quise como entrar como mucho en detalle, porque esas cosas yo ya las he grabado varias veces en los Dollar City. Entonces, por eso no los hice como tan detallado, pero yo sé que el que le interese algo, simplemente va a detener la imagen y se va a colocar a ver lo que verdaderamente necesita. Hay demasiados, demasiados empaques para almacenar. Estos se sirven para los clóset. Son muy bonitos y están muy económicos. Estos también te sirven para almacenar en tu tocador. Hay mucha variedad, mucha, mucha. Mira, estos están bonitos. Estos están espectaculares como para el clóset, como para guardar las medias, los interiores. Muy, muy bonitos. Aquí estas sillas, estas pancas, que son como para uno dar altura. También los arros de la basura. Estos diseños me encantaron. Estos son como para la oficina, como para el cuarto de los bebés, de los niños de la casa. Están muy bonitos y también a muy buen precio. Yo les repito, si están interesados en los costos o algo, simplemente paran el video y pueden mirar el precio de cada artículo. Como para no irle nombrando, el precio de cada artículo se me es más difícil. Y para mostrarles más, mientras más paso, más cosas ustedes alcanzan a ver. Mira, estos son como tipo mármol. También me gustaron muchos. También hay estas rejillas. Bueno, primero los baldes. Estos baldes azul, verde de todos. Muy bonitos, muy baratos. Y las rejillas, como para la nevera también. Siempre me devuelvo, yo subo, bajo, para que si de pronto a alguien se le ha pasado, lo pueda ver. Estos contenedores, me parece, o baldes, o no sé cómo le digan ustedes, son como para la nevera. Estos son unos plateros. Son plateros para escurrir. El escurridor de la loza, también me parecieron muy económicos. No sé si de pronto no tengan en el mueble de la cocina el platero que escurre. Aquí lo pueden conseguir. También vi estas materas plásticas y de vidrio. Hay muy bonitas. Hay una variedad de materas. Muy bonitas. Mira esta que es como rectangular. Hay plásticas. Yo les digo que estos son materas porque me parece que el uso espectacular que le podría dar sería materas. También lo pueden utilizar para otras cosas dentro de la casa. Pero a mí me parece que son materas o estaban en el área de las materas. No sé, ahora que lo estoy girando veo que no tiene un roto, pero facilito hacerle un roto como para expulsar el agua. Dígame si eso no parece una matera. Lo raro es que estén selladas por debajo. Mira, más empaques. Estos lindos para la cocina, para las preparaciones. Están muy bonitos. Y como les decía, los costos están demasiado, demasiado asequibles en este dólar. Si no sé, al ser jamundí un pueblo, por eso será más económico. Lo que más me gustó fue, mira, está tan bonita. Esto no sirve para una decoración en la casa. Muy, pero muy bonita. Muy elegante. Muy diferente. Me encantó. La verdad, esta me encantó. Aquí están las materitas por tres. Ya estas son del material normal de las materas. Vienen por tres, por dos, en diferentes tamaños. También muy buenos los precios de estas materitas. Estas de acá, que son como en hierro, en aluminio, no sé cuál material será. También muy bonitas. Están haciendo cosas demasiado, demasiado divinas. Esa que simula como que cuando uno le echa el agua a la planta y coloca un plato debajo para que no le caiga el agua al piso. Así ya vienen de una vez hechas con el plato debajo. Otro tipo de diseño. Muy bonitas. Hay cosas muy bonitas en este Dollar City que pueden ir a visitar. El Dollar City que queda en Jamundí, en toda la entrada de Jamundí. Queda al frente de un autoservicio grandote. No recuerdo en este momento el nombre, pero es muy fácil de llegar ahí. Esos arnés también me gustaron. Están lindos para utilizarlos así o para pintarlos. Me parecieron muy, pero muy bonitos. Espero les sirva este video. Adiós. 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 Adiós.